Bueno, gente, ya ahorita vamos a venir a ver dónde es que decía que era el, ¿cómo se llamó de matan las vacas, po? El rastro. El rastro, dijo el señor. Fíjense que yo en realidad, eso es nuevo para mí, no sabía que aquí en un tiempo en Santa Ana fue el rastro. Y hoy, actualmente, es dormitorios públicos y vamos a ver si nos dan chance de conocer los dormitorios, vamos. Así como este flaco, vos ya has entrado a los dormitorios ahí, flaco. Ya has entrado, ¿cómo son, flaco? Parecido a los que tú más a ver. Son las camas así. Y son camas así, de las que tiene uno, camarotes de hierro, ¿cómo son? Reynas de hierro, unas de madera. ¿Y esas camas tienes a puestas, Lanzaldía? Lanzaldía, de parte de Lanzaldía. Bueno, por cierto, eso se va a renovar. Ah, sí es cierto, va. Yo vi que dijo que había puesto una piedra que iba a renovar esto también, porque déjenme comentarles que esto en un tiempo fue un turicentro. Y va a volver a ser turicentro. Va a volver a ser turicentro. Bueno, dicen que va a volver a ser, yo todavía no pongo la mano al fuego, va. Pero dicen aquí que sí lo van a renovar. Ahorita la construcción ya empezó ahí. Dicen que lo van a renovar. Y la otra es que esto era llenado con el agua de nacimiento que nos dijo el señor que tenía ahí prácticamente bajo el pasaje. No, hombre, yo no salto muros vos. Me voy a quebrar el fundillo, no inventé vos, flaco. Este es flaco, va. No, hombre, tampoco, chéle. Sí, doblá, ándale. ¿Tú eres vos que no se pueda? ¿Cuál, hombre? O sea, nos están chequeando todos los bolitos. ¿A quiénes, o sea, que a la gente? ¿Quiénes son los que duermen ahí entonces, pues, flaco? ¿Vos qué sabes allí? La gente indigente. Ajá, la gente que viene a dormir aquí, la gente que no tiene casa, no tiene apoyo de familia. Pero estamos hablando de gente así que anda, ¿qué? ¿Vendiendo en las calles o que anda en zumbos, cosas así? Ajá, cosas así, porque yo acá he visto solo señores. Ya de tercera edad. Ya de tercera edad. Ajá. ¿Y así como a un joven no le dan chance de dormir ahí, o sí? Pues depende en qué condiciones estaría el joven. Porque hay bastantes opciones. A nombre. O sea, si un joven viene aquí pobre, sin nada de nada, Sí, le dan chance. Los mandan para otro lugar, donde le dan educación. A nombre. Vaya, pero así como un joven como yo, acalmate. La sandrita me echa la chingada en la calle. Ajá. Si necesite donde dormir, ¿puedo venir a dormir aquí yo? No. ¿Y por qué? Porque... Tengo que dormir a pija. Usted tiene la capacidad... Usted tiene la capacidad como... Trabajar y rebuscarse y salir adelante. Y estas personas que están acá de tercera edad... No. Que no tienen el poder... No pueden trabajar, ¿pa? Ajá. Así es que el día que lo maté a la chingada... Lo bueno es que la cantina está enfrente. Ajá. A la puchica. La cantina está enfrente. No van a dejar el bici a lo bonito. Pero yo pensaba que este puente no estaba bueno, vos. Pero mire, ahí viene el camión. Yo había visto que este puente no servía. Y yo... Miren, cabal, y está cholo, y está cholo. Está grande, mire. Mira este puente, ve. Sí, ahí está. Ajá. Ya que en mi tiempo, fíjate que yo cuando trabajé... Ahí está el puente. Trabajaba en la zapatería. Ajá. Tenía yo como unos 14 años. Ajá. Todos los días... Ajá. Pasaba aquí, porque el taller estaba en el... En el Ibu. En el Ibu. Ajá. Y nos bajábamos aquí y nos atravesábamos esta puerta para ahorrarnos 20 centavos. Del bus. Ajá. Como los pescaditos sobrevive. Sobrevive. Miren. Mira, ahí anda el gran cardumen de pescados, mira. Es lo que yo no entiendo. Sí, anda, mire. Por eso se ve que tiembla el agua, va por los pescados. Y mira, ve. Ay, sí. Pobrecitos los animalitos. Y cómo está de sucio, mire. O sea, de que aquí está el nacimiento, Ricardo. ¿Ah? Aquí estará el nacimiento. No, 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 no. El nacimiento, dijo el señor, que estaba ahí en el pasaje de él. Ah. De ahí se vienen unos tubos y salen por aquí, dicen. Pero... Los tubos de agua nacida. Pero esos tubos estarán tapados, porque no solo se ve esa agua sucia. ¿A quién me va a salir? ¿Ahora? ¿Aquí para acá? Ajá. ¿Vas a salir a Libu? Esa calle que va para arriba. Pero en aquel entonces... Esta. Esa calle estaba, pero... A Libu se va a salir ahí. Aquí dice la cueva del amor. ¿Venían dos y salían tres? Todavía vienen, pero los carros. Ah. Hay un carro ahí. Ahí, ahí hacen. Es un lugar solo. Ajá, sí. Vamos a ver, porque este flaco no va a dar para arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, pues sí, porque este flaco... Que nadie de Kazuki. Y esa calle, ¿a dónde se va a salir? Igual, a Libu. No, esta va a salir aquí por el reparto Santa Julia. Ajá. A la cancha del reparto Santa Julia. ¿De veras? Sí. Yo como a esas calles, sí, la verdad, como no las he caminado. A la... Cerca de la cancha, pero de Libu. Ah. Atrás de Libu, la calle que va para el... Ajá. Para el beneficio de este, el búfalo. Va para allá. De veras. Sí. Mire, mira cómo andan ahí los patitos de agua, mire. Oiga. ¿Ahí el patito de agua? Ahí está. Ahí anda, mira, buscando los chambolitos. Ya se escondió. En medio de este basurero, mira qué feo. Mire la calle. Ahí de la construcción. ¿A dónde? ¿A dónde? A la construcción, flaco. ¿A dónde? No miro yo. Ahí está. ¿El que está construyendo? ¿Dónde está la construcción? Ahí. Es la lámina nada más. ¿Quiere que les explique lo que van a hacer acá? ¿Le van a cambiar el techo a las cosas o qué? Vaya. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un comedor en medio. Ajá. Un comedor. Sí. Mira, 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 mira. Espérate, mira, mira el tengereche que está allá, mira. ¿A dónde? No lo veo, no. ¿A dónde está? En las piedras. Allá está, mira. Allá está, mira. Ay, no. ¿A dónde? Mira. Ay, ya lo vi. No, déjelo, flaco. Pobrecito. No, solo a un lado, tíralo para que vaya. Se mueva, ve. Vaya, ya lo vi. Ay, no. Vaya. Yo un día te voy a un sueño bien feo, con un montón de... Yo me convertí en tengereche. No, pero que un montón de lagartizas. Si este video llega a 300 vistas, vamos a venir a conocer los cuartos de ahí. Ajá, va. Hijo de pobo, chica. ¿A cuántas hay que llegar? No, hombre, a 300, no. A mil, flaco. No, a mil, flaco, a mil. No, a mil, flaco, a mil. No, a mil, flaco, a mil, flaco. Allá. Un torogos. Ay. Aquí, mira. Mira. Ahí está la ramita, mira. Ay, sí, lo vi. Ahí está el torogos, mira qué bonito, ve. Vaya, es que eso es lo que a mí me gusta, fíjate, que eso se ve aquí. Solo por lo natural. Por lo natural. Lástima, eso, mira. Ajá, que la gente, la gente, no, la gente tiene la mal costumbre, va. Sí, sí, mi madre. Uy, chica, decíme vos, ese es un privilegio que vos puedas ver un torogos en un hábitat natural, bonito. Ajá. La verdad que la gente tiene el mal hábito, así que no, gente. Somos demasiados incultos, hombre, en ese sentido. Vaya, mira. Si usted anda en la calle, no eche la basura en la calle. No va. Mire. Pues, bueno, yo como la verdad nunca había caminado por aquí. No estaba, estaba, no. Aquí está la bajada, ve. Yo no me acuerdo. Del amor. Ahí es la bajada del amor. Nunca había caminado por aquí, la verdad. Aquí es la bajada para que la gente vaya a la costumbre. Mire. Ay, mire, ve. Si fuera a la bar, también va a flacar. Mire, allá está el rito, ve. Mira los manguitos, Andrea. Mire. Yí, qué rico. Miren, gente. Ahí está el manguito más duro. Mira, qué rico, es el mago, Sandra. Sí, ahorita no se ve enfocado. Mirá, que es que andan bastantes torobojas. Ahí andan otros. ¿A dónde? ¿Ah? Hay varios. Es que por la, por la... Es que estamos a contraluz, por eso. Ajá, no se ve. Pero mira el flaco, tiralo, mira, mira el flaco, míralo. Ahí está el mango. Ahí está, ahí está. Apedreando mango. No, no, no. El mango o el torogay. ¿Quiere que me baje? Pero va a caer en la huachuca, flaco. ¿Vaya? ¿A dónde? ¿Vaya? Ahí está el mango, ve. ¡Nombre, tilín! ¡Nombre! A ese mango, ve, le va a tirar el flaco, ve. Gente, mire. Fíjate que yo aquí, mira. Mira, a ese mango, a ese mango le quiere tirar el flaco. Esa es como que son uvas. La verdad que, ¿cuál es, mi amor? Eso. Ajá. ¿Y qué es? No sé, pero allá veo un racimo, mira, ve. Ay, mire. ¿Cómo le llaman eso, flaco? ¿Qué es? Eso que está ahí, ve. Eso, eso que está ahí. Ah, sí lo sé. La verdad que ni yo tampoco lo había visto. No, hombre, con este flaco lo molimos bien, hombre. Aquí bajando mango, vos. Para eso, yo cojo un gran rayo. Una piedra lo voy a tirar yo y lo voy a bajar, fíjate. Muy rápido, le da. Vamos bajando para que se canse, flaco. Mira, mira. Va, hijo de música. Va, lo bajó, flaco. Pero, ¿y hoy para ir a recoger? Bájense ustedes, me lo cago. Ah, no friegue. Miren, yo me bajara, pero el problema es que ahí se ve. Me va a salir una lagartija. Yo les tengo miedo a las lagartijas. No. No, hombre, flaco. Ahí va, te pongo. Va, a ver, a recogerlo. Dos. Va a recogerlo, flaco. Voy a bajar otro. Voy a bajar. Ah, Jololo está bajando y no los va a ir a recoger. ¿Qué es lo que están allá arriba? Yo tengo piedra. ¿El qué? ¿El más duro que está allá? Sí, está ahí. Espere, quiero ver si los enfocamos. No, el flaco. Ahí está. ¿Y se cae el flaco, guagua? Pues, sí. Quiero ver si lo logro. Ahí está. No, no lo logro ver. Allá creo que está arriba. Allá está. Miren, el que le está tirando el flaco ese. ¿Ahorita? ¿Cómo? Bien, relax. Buenas. Bien, relax. Bien, relax. Ahí vive el café. Sí, aquí. Aquí ya sale a tomar cafécita a la tarde, va. Sí, casi no. Mucho calor. ¿Al nombre? No es fresco aquí. No, pero este palito es un gran pano, va. Sí. Cuando yo me vine por aquí arreglar todo esto. Miren, güey. Yo le estaba contando a ella yo de que yo aquí pasaba por vereda, era aquí. Era una vereda. Vereda era esto. Y ahí me asombró que hasta paimentaba hacer pedacito aquí. Anchamos la calle y empaimentamos todo esto. O sea, que eso lo hicieron ustedes? Eso ustedes lo hicieron. Sí, aquí hay muy llave. Bueno, entonces aquí era un atentado por la noche. Y aquí era una veredita. Y era un atentado de noche, va. Ahora no, hasta cámaras expuestas. Miren. O sea, que yo puedo pasar a las 9 de la noche aquí tranquilo. Ahí lo va a ver. Ahí va a quedar grabado. Mira, ahí está la cámara. Ahí está la luz. Mira, no se están aquí. No. Baja, Eva. Baja, eh, hombre. Es que este estaba diciendo que aquí salía la descarnada y le bajaba el calzoncillo a uno. Dice este, mire. Asustaban más los vivos. Los vivos eran los que asustaban. Así le bajaban el calzoncillo a uno. Sí. Es que ya nadie. Le bajaron a usted, compa. Le bajaron a mi compa el calzoncillo. No, no, porque yo venía de día, no, de noche. Ah, bueno. De noche nunca pasé por aquí. Va, pero no me va. Adiós. De noche nunca pasé yo por aquí. Mire, pero mire, esta casa se ve grande, mire. Sí, mire, doble planta. Buena. Hola. ¿Me da la abuelita? No, se da agua toda sucia, mi hermanita. Eso está bueno. ¿Demora a pasar hoy, Chipilín? Mixta, una mixta, dear. No, la verdad, gente, mire, si usted anda a basura, busque un basurero donde pase el camión del aseo, no la tiren. Miren cómo tienen aquí de sucio. La verdad que no, gente. Eso no es de Dios que ensuciemos nuestra naturaleza y la verdad que Rito está bonito, pero está muy sucio. La gente ha venido a tirar basura, hacerle el llamado a la gente que no sea tan cochina, la verdad. Mire, vuestras de basura tiran. Sí, no, hombre. Hay que buscar dónde pasa el tron del aseo, va, flaco. Que la va a recoger y la va a llevar al lugar donde llevan toda la basura. La lástima, da lástima ver cómo los pescaditos la cultura están sobreviviendo. En un ambiente tan sucio como este lago. Sí. No puedo decir que los malditos, la verdad. A mí me da lástima. Pero ni modo es parte de lo que hay aquí. Así es que nosotros vamos dejando este video por acá. Ya sabes, si es nuevo, no es que me suscribas, se regalen un like. Y si quiere que sigamos recorriendo parte de eso, déjenme aquí. Y si este video llega a 300. ¿Qué le traba la lengua? ¿Qué le traba la lengua? Vamos a conocer. 300, no, flaco. Mil dicas, mil vistas, mil vistas. Vámonos. ¡Salud! ¡Salud!